Muy buenas amigos, para hoy estamos con el Street Fighter, tema del día porque ha salido una noticia de hoy que durante los 6 meses Shoshinoro Ono ha prometido darnos, completar más el juego y a su vez cuando salga el Marvel vs Kakun, sacarán con más jugadores, no lo harán tan bajos como han hecho este Street Fighter V, y van a cambiar muchas cosas del Street Fighter V, espero que cambien algunas cosas, por ejemplo el modo historia de los luchadores que haya más historias, por ejemplo ya lo tenemos todo pasado, más aburrido de esta hora jugar al Street Fighter, y para comprar jugadores que tengan que gastar dinero o puntos de haber jugado y haber ganado, me parece una locura eso Pero bueno amigos, es lo que hay, a ver, vamos a ver, en duelo, para veamos si configuran mejor el juego, si lo hacen mejorcito Para comprar un SN también hay que pagar, a ver si esto, es lo que yo opino que puede salir del juego, ¿no? Que puede ser Shoshinoro Ono Llega 30 años de la franquicia, a ver si nos dan una buena sorpresa Y sacan, eh, los estacionarios totalmente gratuitos, que aquí tenemos, 5 para comprar, este, este no está disponible todavía, habrá que comprarlo Todo esto, todos estos están desbloqueados Este me lo compré el otro día, con moneda GP, o como quieras decirle A luchadores, a luchadores, me gustaría que ampliaran más el elenco de los luchadores también Por ejemplo, meter a, 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 a jugadores como, como que están en los otros de Street Fighter también Que, se ha quedado corto esto Vamos a, a donde yo compré, este lo compré, este escenario Y veamos los luchadores que hay, no, no han enviado ninguno nuevo, este men, ni el otro men A ver que nos prepara, eh, Kakun, con Shoshinoro Ono A ver si estos personajes, Ed, se puede comprar, se podría comprar gratitudamente Akuma también, el Ale, que lo tengo bloqueado, Ibuki también Este es Balrog, este es Urien, personaje nuevo, este es Urien, esta también es nueva, Colin Me gustaría que pusieran, antiguos como, Blanca, Honda, que no está en este Street Fighter Si que les queda para completar el juego Y el que no lo tenga el juego, no se lo compre Porque tiene que haber una actualización Gratuita para todos los que hemos comprado este juego Tiene que haber una edición Un parche, que podamos jugar con todos los personajes Y todos los escenarios, totalmente sin gastar un duro Porque es penoso lo que ha hecho Por el momento, Kakun, con Shoshinoro Ono Me parece una tomadora de pelo A ver que nos prometen ahora Es lo que yo pienso que pueden hacer Desbloquear los personajes que están con los candados Y poner los escenarios Totalmente de forma gratuita O a medida que vayas desbloqueando el juego Que te vaya dando cosas Eso sí, con un modo de historia Y... amigos No mucho más Blanca, Honda, y no me acuerdo que otros jugadores Luchadores también faltan, como Bruce Lee Un Bruce Lee también Faltan, faltan de los otros Street Fighter luchadores Y un montón, un montón A ver si esto lo completan y hacen un... Un juego como Dios manda Vale, amigos Hasta luego, Shoshinoro Ono Nos estamos viendo, eh Te quiero ver, eh Con buenas respuestas para... Para este Street Fighter 5 durante estos... Seis meses Que vas A hacer Veamos lo que vas a hacer estos seis meses Ok, Mackay Y bueno, voy a jugar una partida del Street Fighter Y el... Y esta información Se corta para aquí, amigos Si les ha gustado lo que yo pienso Darles al like Y suscribirse al canal Si es que les gusta la onda Bye, bye, bye Bye Tienes 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 Tienes